Paso doble En el número 5 No me toques Te voy a topar No me toques No me hagas daño Te voy a tocar Que me salen morados La voy a tocar Que no La voy a tocar No Tenemos a un hombre al que La he tocado Paso doble Se le daban mal los trabajos manuales de Manuel Jobs Paso doble, hombre No me arrimes, no me arrimes Paso doble Cuando quieras el vídeo, eh, Juanfer Déjalo, no pongas Que vayamos un rato ¡Suscríbete al canal!